Arte en el Casino, una propuesta cultural interesante para estas Navidades en la capital palentina. Su comisaria, Concepción Casalduero, nos atiende. Conchita, esto es una exposición de obras de arte realmente destacadas. Diez artistas, más de una decena de grandes autores, 23 obras importantes, que es una oportunidad para visitar. Yo creo que sí, porque lo que nos interesa es que se vean obras de nuestros artistas que han sido pioneros y que en el siglo XIX, por ejemplo, han marcado pautas. Tenemos a un Casado de la Lisal, director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Tenemos a un Asterio Mañanós cuidando las obras del Senado Español. Y es una oportunidad, yo creo que magnífica en estos días que nos dedicamos, salimos más de casa, nos reunimos en familia, pues para participar de esa cultura. No dar a conocer porque nuestros autores son muy, muy conocidos, pero sí ver obras que a lo mejor son más difíciles de percibir porque pertenecen a colecciones privadas. Y incluso tenemos la oportunidad de hablar con algún autor actual que también está lleno de premios, que incluso ha participado en exposiciones en el extranjero, en Francia, en Europa, incluso en América. Y yo creo que es un momento único que no debemos desperdiciar. Yo invito a todos. Hay, Conchita, obras realmente importantes, de autores contemporáneos, de autores que han marcado un poco el ritmo artístico en la historia reciente de Palencia. Ya hablamos de Asterio Mañanós, hablamos de Casado de la Lisal, hablamos de Pedro Mozos, de Victorio Macho, de Díaz Caneja. Bueno, artistas que han puesto el sello de Palencia ya donde han ido. Efectivamente. Tenemos a Narciso Maisterra, que la mujer para él era el icono y verdaderamente nos ha tratado maravillosamente. Pero tenemos a Viola, tenemos a Vicente Mateo, tenemos a doña Ana Font. Yo creo que son autores, aparte de los que tú has citado, que verdaderamente nos enorgullecen a los palentinos. Vamos a hacer hincapié sobre algunas de las obras especialmente destacadas que podemos encontrarnos aquí. Entre ellas, un retrato de Casado de la Lisal. Pues es una obra magnífica porque es un retrato, ni más ni menos que, concretamente, propiedad de la Diputación, que lo ha adquirido hace aproximadamente año y medio y es la primera vez que se expone. Yo creo que Asterio Mañanós, como retratista, todos lo conocemos porque no solo marca las facciones, no solo nos deja una fotografía, es que capta el carácter de la persona que él retrata. Y en este caso, a Casado de la Lisal, creo que ha hecho un retrato espectacular. Y es una de las grandes obras que por primera vez se exponen y tenemos la ocasión de percibirlo. Obras también contemporáneas, de artistas que siguen vivas y siguen creando, como es el caso de Anna Fon, una escena parisina que además ha estado expuesta en lugares destacados. En el Gran Palais, en París, una exposición en el año 1990. Anna Fon ha participado en muchísimas exposiciones, ha sido multiveces premiada y verdaderamente nos acerca a los impresionistas franceses, pero conserva ella unas dotes especiales que se acerca, pero conserva su propia personalidad. Nos deja unas obras magníficas, joven con nenúfales y una escena, la típica escena parisina de la gente con su gorrita y jugando y bebiendo una copa, parece que estamos verdaderamente al borde de la escena. Es una exposición de pintura, pero también hay otros objetos, hay esculturas, alguna incluso del gran Victorio Macho. Pues sí, porque no cabe duda que Victorio Macho es un poco el emblema palentino, concretamente de principios del siglo XX. Y hemos expuesto precisamente una de las obras que él hizo con más ilusión, que fue La Aguadora. Nosotros percibimos una escultura grande detrás del ayuntamiento que se ha hecho copiando a esta que tenemos aquí, que es la típica escultura en bronce que hizo Victorio Macho. Y obras también en papel, ¿no? Y hablamos de documentos escritos que tienen un valor destacado e importante. Sí, tenemos una Biblia ahí que está trabajada concretamente de una forma magnífica, al estilo como trabajaba en el siglo XIII, sobre pergamino, que es propiedad de don Joaquín Reyes y verdaderamente es la Biblia de los Cruzados, que es fuera de serie. Como también tenemos un libro del siglo XIX con todas las fotografías de los uniformes, de la Armada, de todo el ejército español, uniformes clásicos, que es propiedad de la Biblioteca del Casino. El casino, ¿por qué toma la iniciativa? ¿Por qué da un paso hacia adelante para organizar esta muestra, Conchita? Porque los casinos ahora se han transformado un poco. Nosotros tenemos el concepto del casino de antes como lugar únicamente de juego. Pero los casinos, cuando comenzaron, eran un lugar de reunión, de reunión en que se intercambiaban cuestiones culturales. Y nosotros hemos querido recuperar esa forma y el casino lo hemos transformado en un lugar en el que se puede jugar, en el que se puede convivir con amigos, con conocidos, pero también dar una faceta de expansión de cultura, con presentación de libros, con conferencias, con cine, con exposiciones. Y eso es lo que ahora tenemos concretamente la junta a la que tengo el honor de participar, en mente y cuando tenemos la gran ocasión lo hacemos. En cuanto un artista, como sea, quiere darse a conocer o proyectar su obra, aquí nos tiene. ¿Durante cuánto tiempo vamos a poder contemplar y disfrutar de estas magníficas obras? Hasta el 8 de enero, es decir, pasados los días de Reyes, para que durante todas estas fiestas haya oportunidad de que todo el que quiera distraerse y disfrutar de estas obras de nuestros paisanos puedan hacerlo. Se convierte en comisaria, esto es una responsabilidad especial, para llegar hasta aquí, para conseguir el resultado, para verlo expuesto, supongo que habrá habido que trabajar, contactos con administraciones, con coleccionistas, es difícil, ahora lo vemos aquí, todo parece muy fácil, obras de arte colgadas, expuestas, pero para eso hay un trabajo previo. Verdaderamente ha sido un trabajo largo, esto no se hace en cuatro días, y hay que contar también con un equipo verdaderamente de personal especializado, por un lado porque tratar obras de arte requiere unos conocimientos y unos cuidados especiales, y también una voluntad extraordinaria, es decir, oye, te necesito y que te digan, bueno, aquí estoy, ¿qué hago? y demás. Y yo he tenido la suerte de tener un equipo maravilloso, empezando por el jefe de personal del casino, por supuesto las instituciones que en cuanto las he visitado me han dicho, ¿qué queréis, qué necesitáis? aquí estamos, porque las instituciones también se sienten, pues evidentemente al servicio de los ciudadanos y están a nuestra disposición. Y luego los socios y coleccionistas particulares, que en cuanto les he telefoneado y cuando me he puesto en contacto con ellos, verdaderamente no solo no han puesto ninguna pega, es que lo han hecho de una manera pues tan altruista, tan generosa y tan dedicada, que verdaderamente yo les doy a gracias a todos. Una exposición que pese a que el casino sea un lugar abierto a los socios, ¿está abierto al resto de la ciudadanía para que vengan a visitarlo? Sí, hay unas condiciones, tiene que ser un horario, los días laborables de 7 a 9 de la noche, los días sábados y vísperas y festivos, pues concretamente de 12 a 2 de la tarde. Eso sí, no se puede traer líquidos, no se pueden traer objetos que puedan aparentemente contener algo que pueda dañar la exposición, pero eso se lo indica en la entrada. Bueno, pues enhorabuena por la exposición, por ese trabajo como comisaria con Chita Casalduero y la invitación hecha para que todos los palentinos se pasen por aquí a visitar esta extraordinaria exposición. Muchísimas gracias a vosotros, hacéis también una gran labor de difusión de la cultura, seguid así.